Recuerda que Dios es solo una palabra que nos conecta con nuestra grandeza, solo una palabra. Tú, elige la o las que te conecten con tu parte divina. No tengas miedo de escoger por tu cuenta y decidir. El todo, el absoluto, el universo, la conciencia suprema, la fuente, el campo, da igual. El chiste es cómo te sientes tú en confianza para sentirlo. De una u otra manera te responde a cada momento y desafortunadamente tienes la mente llena. Y esto no hace más sencillo el proceso para que pueda integrarse esta capacidad en ti. Te invito a que pruebes por ti mismo que Dios se toma un tiempo y un pensamiento para responderte únicamente a ti. Vida Factory En el video anterior, narré mi experiencia con mi conciencia superior. Y desde ese día en adelante, la percepción de la vida ha tenido formas completamente diferentes y fuera del contexto mental que tenía arrastrando. Hoy en día, incluso en este momento, me siento radiante y motivado a dar lo mejor de mí. He aprendido a quedarme más callado y en silencio. Pero este tipo de pausa mental ha derivado en escuchar, en un momento o en otro, respuestas contundentes provenientes del todo. Unos días antes, me sentía muy molesto con una persona que conocí en mi vida, y mi mente trataba de justificar tal molestia. Pero ello ya había derivado en conductas erráticas y dolores de cabeza provocados inconscientemente. Tomé actitudes que no hacía desde hace años y solo buscaba la manera de justificar mi actuar. O sea, sé, en otras palabras, me estaba haciendo guaje. Lógicamente, todo esto era fuera de mi eje de congruencia. Por un momento, me mantuve en calma profunda y con el sentimiento adecuado. Ahí es cuando mi mente estaba correctamente vacía. Y le solicité al universo que me dijera qué tenía dentro de la mente para liberarme de la personalidad tóxica que estaba manifestando. Lo digo entre paréntesis, aunque fuera un hecho tan sencillo e insignificante para cualquiera. Sentí mi cueva vacía, que es así cuando reconozco que mi mente ya no está y mi ser se expande. Más un cosquillo interior que se siente como si estuvieras conectado a una máquina de toques. Y de repente, surgió la respuesta. Tienes envidia, y no es malo tener envidia. Evadirla tratando de disfrazarla para aparentar que no existe o que estás libre de este pensamiento tan humano, no te hace indiferente. Reconoce que es envidia, llámale por su nombre y decide si continúas pensando en ella. Y más, porque tienes más responsabilidad al reconocer de dónde proviene su fuente. Y en ese momento, pensamientos, interpretaciones y excusas solo dejaron de ser. Dolores, todo, todo se fue. Y tuve la oportunidad de expiarlo de una manera muy sencilla. Me sentí tan limpio y con higiene mental. Y así, me di cuenta que cuando eres genuino, congruente y transparente en tu conexión divina, puedes recibir una respuesta instantáneamente de Dios. Te guste o no, buena o mala, es tu decisión. Pero la respuesta está ahí, esperándote, incluso antes de que la formules. Y si te conectas con tu grandeza y eres, la respuesta seguramente se encuentra en la pregunta misma. No tengas miedo de llamar por su nombre a lo que te mantiene bloqueado. Con reconocerlo, desbloqueas tu poder y te aceptas para entrar en acción. Yo estoy inspirado por lo que está por venir. Jun Yuan Lingtong ¿Te gustó? Te agradezco por dedicarnos tu tiempo para crecer juntos. Suscríbete y comparte. Dale pulgar arriba y así ayudarás a la expansión. Síguenos en redes y ponte en contacto con nosotros. Nadie detendrá la revolución interior que se ha creado, ni tu camino evolutivo. Tenemos contenido trascendente para ti que estás decidido a recordar quién eres. Sí, no intentes convertirte. Vida Factory Jun Yuan Lingtong día después beyond de abajo. Síguenos en línea de grabación.